Por ejemplo, tipos test. Hay una estrategia ya definida para hacer los exámenes de tipo test. Durante un examen de tipo test no necesitas la misma cantidad de información que necesitas, por ejemplo, en un examen de desarrollo. Depende mucho de cómo tengas que recuperar la información de tu memoria. Hay memoria que es de reconocimiento, que yo simplemente con ver la respuesta correcta ya me vale, o memoria de recuperación, que no simplemente me vale reconocer, sino que tengo que sacar la memoria, de mi memoria tengo que evocar para poder plantearlo en un examen. Muchas veces en los exámenes de tipo test necesito memoria de reconocimiento. Otras veces necesito memoria muy al detalle, porque nos ponen preguntas que se parecen mucho y varían una sola palabra. Y necesito ya herramientas de memoria, ir al detalle. Entonces, dependiendo un poquito también del examen, ahí se utilizaría una serie de técnicas de memoria y un patrón ya definido para preparar los exámenes de tipo test. ¿Qué ocurre con los exámenes de tipo test? Que hay mucha gente que empieza a tener dudas, no tiene una metodología, no tiene un sistema para responder los tipo test. Y con los tipo test muchas veces no tenemos tiempo, o sea, no tenemos tiempo a dudar. Tengo que tener ya un sistema preestablecido, una estrategia para no pensar, para examen, venga, me pongo, pum, pum, pum. No tengo que dudar, ¿no? Entonces, en este caso se plantea una estrategia específica para los exámenes de tipo test. Para qué hacer si dudamos, tener una respuesta ya programada si dudamos y saber entre qué alternativas elegir. Si yo necesito X número de preguntas para aprobar, sé hasta cuántas tengo que contestar y cuándo dejo de contestar, sé cuándo tengo que arriesgar, sé cómo voy a jugar con la probabilidad. Y esto lo tengo que saber antes de hacer un examen de tipo test. Porque mucha gente dice que yo soy malo en los exámenes de tipo test. Ya, tú, ¿tú te has preparado alguna vez para hacer un examen de tipo test? Que es lo que digo muchas veces, ¿no? Que cuando estudiamos una oposición pensamos que venimos del instituto, de la universidad, venimos con esa dinámica, ¿no? De voy a aprobar y con un 5 ya me vale. Aquí no te vale, aquí tienes que preparar también cómo te ponen los exámenes, ¿no? Prepararte para ese tipo de examen porque estás compitiendo con otra gente. Entonces, una estrategia específica para cada tipo de examen. Y el examen tipo test está todo pautado ya. Lo tenemos pensado desde antes para que no dudemos a la hora de responder. Y que si dudamos, tengamos un criterio de elección entre las preguntas en las que dudamos. Y que sepamos cuándo podemos arriesgar y cuándo no. Porque nos va a dar muchísima más soltura y nos va a dar muchísima más seguridad.